El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala participa en Ruta por tu Salud 2020 ofreciendo servicios gratuitos de corte de cabello, pintacaritas y masajes desestresantes. El director general del ICATLAX, Manuel Camacho Higareda, destacó que desde el inicio de ruta en noviembre del año pasado, más de 1.700 personas de 15 municipios han sido beneficiadas. La gente llega desde muy temprano, antes de que comience la actividad formal o que se haga el protocolo. Están aquí con mucho entusiasmo, haciendo fila para cortarse el cabello, para que les pinten la carita a los niños. En algunas ocasiones traemos masajes desestresantes y otra variedad de servicios que ofrecemos. Manuel Camacho resaltó que también se promueven cursos de capacitación para que las personas incursionen en una actividad productiva, estrategia que fortalece la administración de Marco Mena al ser Tlaxcala uno de los estados con el mayor número de empleos formales en el país. Los servicios que ofrece ICATLAX contribuyen de manera directa o indirecta a la salud. Recordemos que el corte de cabello tiene mucho que ver con la higiene personal, así es que estamos contribuyendo a este extraordinario proyecto de Ruta por tu Salud. Es un extraordinario ejercicio de acercamiento a la ciudadanía de parte de las distintas instituciones de gobierno que participamos y queremos que vengan. Se trata de que aprovechen esta oportunidad. Alba Rodríguez aprovechó la visita de Ruta por tu Salud 2020 en San José Teacalco para realizarse un corte de cabello. Para ahora Noticias, Marian Gómez.